Música 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 El perro pido del piso Y salvo con el famoso Timo y de Armando Por el destino Si lo quiso Leer con toda la canción Y cumplir El compromiso En este mundo traidor Nadie de morir Se escapa Me alegre Me alegre No era el cura Y no era el papa Hoy murió de carabezón En sus escuelas de plata Miguel Montiel El campeón De que se va El 22 El pueblo Domino Día de gran No Música Gracias por ver el video